Enquistando la Unión Americana DJ Roddy Arroyo Enquistando la Unión Americana DJ Roddy Arroyo Enquistando la Unión Americana DJ Roddy Arroyo El Rey Supremo Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mírame, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero a mi lado, oye, ven, 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 ven Te quiero ver, sí, 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 ven, ven Hay que ver, que tus ojos hay Solo los dos reいたs En mi vida te reflejará Y así me tiro a cantar Tus labios no son toales He matado y registrado yo Aunque no pusieran el cielo azul Te juro nunca lo sabiaré Oye mira, ven, ven, ven Te quiero mirar, sí, 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 ven Te quiero a mi lado, oye ven, ven, ven O te quiero ver, sí, 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 ven, ven ¡Ven, ven, 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 ven! Estás escuchando a DJ Rudy, el rey supremo De la música sonidera Calidad, curiosidades, Rudy ¡Eh, veo yo!